Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto E5, para hacerlo es muy fácil, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado Bueno, vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones Cuando encienda soltamos los botones Nos va a aparecer este pequeño menú Voy a enfocar un poquito la cámara para que se distinga Con el botón de bajar volumen vamos a buscar la palabra que se llama recobrimode Y vamos a entrar a dicha opción tocando el botón de encendido Enseguida va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar Vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen Nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen vamos a ir a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Aquí vamos a bajar hasta la tercera opción y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Cuando termine va a aparecer nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente aquí ya hemos terminado de hacer el reinicio o borrado general Aquí solo falta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal Y feliz navidad a todos